porque la crisis originada por la pandemia ha dejado a miles de inquilinos con problemas económicos y ahora prácticamente se encuentran entre la espada y la pared. Es una difícil situación y por eso, siento, salieron a las calles a exigir que se cancelen las rentas atrasadas. Nos vamos con María Eleonor Inca, quien nos tiene más detalles. Adelante, María Eleonor. Vamos contigo. Compañeros, buenas tardes. Como pueden ver, siguen saliendo a las calles a protestar personas que deben renta. Muchos de ellos tienen orden de desalojo. Para cinco días, conozcamos sus historias. Con gritos, música de mariachis, protestaron hoy en las afueras de la oficina de supervisores del Condado de Los Ángeles. Claman que les perdonen la deuda acumulada de su renta. Sería muy bien que nos perdonaran la renta porque habemos muchas familias que no hemos pagado la renta. Y hay familias hasta con niños. Y en el peor de los casos, familias que lo han perdido todo dicen que no tienen dinero ni para pagar el 25% de la deuda, como lo indica la ley AB 3088. Elizabeth Hernández es una de ellos. Es madre de tres menores de edad, ya tiene orden de desalojo y está peleando su caso en la corte. No sabemos en dónde vamos a acabar, prácticamente tal vez acabemos en la calle. Parte de la ley estatal de alivio AB 3088 dice que los inquilinos no pueden ser desalojados por falta de pago de renta debido a dificultades ocasionadas por la pandemia del COVID-19, como pérdidas de empleo. Pero deben empezar a pagar un 25% de su deuda desde septiembre primero hasta enero 31 del próximo año. Porque la ley AB 3088 es pésima, no ayuda a los inquilinos, requiere que inquilinos todavía paguen 25% de renta durante septiembre a diciembre. ¿Y con qué dinero? Cancelen la renta, cancelen la renta, cancelen la renta es el grito unísimo de todas las personas aquí en Los Ángeles. Dicen que están en las manos de los políticos como el gobernador Gaby Newsom, esperan una pronta respuesta sobre cómo les pueden condonar esta deuda. Yo soy María León, Norinca, reportando desde Los Ángeles, Noticias 62. ¡Ley, ley!